Hemos recibido noticias de carrera blanca. Dicen que saliste de la ciudad... ¡Fus! ¡Ronda! ¡Fus! ¡Ronda! ¡Fus! ¡Ronda! ¡Fus! ¡Ronda! ¡Cuidado! ¡Fus! ¡Ronda! 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 ¡Adiós! ¡Rosquillas! ¡Adiós! ¡Rosquillas! ¡Rosquillas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mamela! Mi mamá... ¡Mamela! ¡No amigo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, bien! ¡Pus, rodar! ¡Pus, rodar! ¡Pus, rodar! ¡Pus, rodar! ¡Pus, rodar! ya puso 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 Pus, rodala! Pus, rodala! Pus, rodala!